Durante nuestro paso por Caviabue, tuvimos la oportunidad de cruzarnos nuevamente a Ramiro Gallard, el campeón argentino de freestyle en 2016. Charlamos mano a mano con él y nos contó de sus viajes para participar de los torneos organizados por la Kite Park League, sus objetivos y muchas cosas más. Si bien yo había arrancado hacer cable un poco antes de meterme en la disciplina del Kite Park. Realicé un viaje con mi familia hace como dos años a California, a Oregon, hicimos toda la costa oeste de Estados Unidos. Y yo tenía muy en claro dónde quería terminar ese viaje, como que ya le dije a mi viejo que quería ir ahí, ir a Hood River en Oregon, que es una de las mecas del Kite Park en el mundo. Fue el primer Kite Park público al que quisiese ir, puede ir y aprender y usar las rampas y demás. Y la primera experiencia que tuve, la verdad fue increíble. Pasamos una semana increíble con todos los riders de todo el mundo ayudándome a aprender. Y la verdad que descubrí habilidades en mí para esa disciplina que no sabía, no conocía, me sorprendí continuamente y la verdad que me encantaba practicarlo. El año pasado fue la primera vez que competí oficialmente en una parada del Kite Park League, entré a través del Open Qualifier, que es una modalidad que básicamente es un campeonato antes del campeonato, en el que hay una plaza libre para poder entrar en el Main Event. Competí sin expectativas, la verdad que simplemente para divertirme. Empecé a dar mejores resultados. Quedamos, entre nosotros estaba Oswald Smith, que estaba séptimo en el mundo, una bestia de Sudáfrica. Christoph Tack, campeón del mundo del 2014. Jesse Richman, no me acuerdo cuando fue campeón del mundo, creo que fue 2003, 2004, pero otro campeón del mundo. Nunca pensé que iba a estar ahí compitiendo entre ellos y estar pecheando ahí por el puesto de esa plaza libre. Cada uno había tenido una mejor puntuación en algo. Por ejemplo, Tack había tenido la mejor puntuación total, Jesse la de kickers, yo había tenido la de sliders. Entonces era muy difícil elegir a un solo ganador y esa vez nos hicieron pasar a los cuatro. Fue una sorpresa misma noche donde iban a decir quién pasó. Nos enterábamos que los cuatro pasábamos, yo no lo podía creer, nunca hubiese tenido expectativas de entrar. Y ese hecho fue lo que me impulsó a meterme a fondo con el Kite Park porque la verdad me motivó, sentía tipo, por ahí que puedo hacer esto un poquito más en serio. El triple F viene por sliders, slickers, and surf. Pues salían ser de las tres categorías que corrías. Hoy en día se concentró más en slider, que es lo que se caracteriza. Hice un evento que se viene haciéndose 12 años, todos rayos del mundo quieren entrar, es muy difícil, hay solo 24 cupos. Y dentro de los 24 cupos hay dos que se dan a través de wildcard. Y bueno, una de mi video quedó empatado con el segundo y dijeron, bueno, sacamos a un invitado y metemos a una tercera wildcard. Y ahí fue como entré y la verdad que que es súper sorprendido. Llegué a entrar a la final ahí, competí contra, de vuelta, a Christoph Taki, le gané y un montón de riders de altísimo nivel. No lo podía creer, yo entrando a la final, dejando tanta gente afuera y nada, competí. Terminé décimo en esa oportunidad. Y encima es un campeonato que más puntúa casi al ranking, ya que es donde más competitivo se vuelve. Fuimos este año a Hood River, fuimos un montón de amigos, éramos seis. Y la verdad que la pasamos increíble. El nivel fue súper alto. Nunca sabés en qué condiciones vas a competir. Cambian constantemente. Y como te pueden tocar un paraíso, te puede tocar un infierno de condiciones. Y tenés que ser versátil, tenés que saber adaptarte a cualquier condición. Y es algo que pone a prueba a muchos riders. Y volví a quedar en el dingle. Estaba ahí muy peleado, sabíamos, habían quedado muy buenos riders en el dingle. Iba a ser muy difícil y fui a todo o nada. Son cinco módulos los que puntúan. Es tu mejor puntuación de cada módulo. Sabía que tenía que tener la máxima en todos. Venía muy bien. Ya cuatro de cinco lo tenía casi asegurado. Y en la quinta, bueno, siempre la presión. Todavía es mi primer año en el mundo del kite park, básicamente. Y bueno, me ganó y tuve un cero en ese módulo. Así que no pude lograr entrar a la final. Pero igualmente me quedé diez del mundo. Y nada, súper contento. Bueno, muchísimas gracias a Una Kite por dejarme compartir mis experiencias. Y las espero ver en alguna otra parte del mundo o Argentina en campeonatos. Y gracias por fomentar el deporte. Nos vemos.